Bueno, empecemos con el origen de Estados Unidos, que se suele situar en torno al año 1620, que es el año en el que llegan los colonos puritanos a Massachusetts, a bordo de aquel famoso barco Mayflower. Establecen una colonia que se llama Plymouth. No sé si Plymouth o Plymouth. Aquí siempre... Plymouth, ¿no? No, es que no somos de allí, no tenemos el acento pillado. Y no somos puritanos de siglo XVII. No somos puritaneros. Y hay otro Plymouth o Plymouth en Reino Unido, y no sé cuál es. Porque, perdonen, los oyentes... Yo creo que tienen como una réplica del barco o algo así. Puede ser. Es que, lo que tú decías, la épica de la... Sí, sí, sí. Y una feria con una noria al lado. Seguramente. Pese a que, se supone que ese es el mito fundacional, no son los primeros en llegar a Norteamérica, porque desde 1600... Perdón, 1607, unos años antes, ya existía una colonia inglesa más al sur, en Jamestown, en lo que es hoy Virginia. Y cinco años después de la llegada de los puritanos, en 1625, se fundiría también el asentamiento de Nueva Ámsterdam, que para quien no le suene, es lo que hoy se llama Nueva York, nada menos, ¿no? En esos primeros... Claro, porque creo que eran holandeses, ¿no? Sí, eran holandeses y luego lo ganaron. La peli de Guns of New York, que es la que se pelean en... Sí, pero es del siglo XIX ya. Pero todavía hablan de Nueva Ámsterdam, eso. Es verdad, puede ser. Bueno, ahí lo dejamos. Otra película que vamos a soltar de las muchas, que hoy soltaremos así sin Tom Nison. Y en esos primeros años del siglo XVII, es cuando empiezan a reconocerse algunos patrones de la colonización, que luego vamos a desarrollar con calma. El primero de ellos es que, al principio, las colonias estaban aisladas entre sí y tenían una relación muy débil con la metrópoli, que era Londres por lo general. Además, pensemos que las poblaciones eran de unos pocos cientos de habitantes. Eran poblaciones muy pequeñitas, eran pueblitos. Y ese aislamiento, que está muy lejos de Europa, etc., motiva una necesidad evidente, que es el autogobierno. No puedo esperar a que me lleguen las órdenes de Londres. Entonces, ya tenemos aquí una de las tres características que antes mencionaba Eduardo, que es que los pasajeros del Mayflower crean lo que se llama el Pacto del Mayflower al poco desembarcar en Estados Unidos, en Norteamérica, con la intención de dotarse de unas normas de convivencia. Y los de la colonia de Jamestown, que estaba, como decía, un poco más al sur, crean la llamada Cámara de los Burgueses en 1619. Es decir, que ya esta gente, a principios del siglo XVII, se va dando un pequeño parlamento, un cierto autogobierno, a pesar de que eran todavía súbitos del rey británico. Ya tenían como una mini constitución, que era como normas básicas del poblado. ¿Cómo va a funcionar esta partida ahora? Claro, porque a ver, estabas ahí en mitad de un territorio por colonizar, pues tienes que tener cierto orden, ¿no? Pero también en esto hay un factor importante, y es el económico. Y aquí es donde voy a explicar la importancia de la tierra, ¿no? Porque las primeras colonias en el norte estadounidense no eran intervenciones directas de las coronas europeas, sino concesiones a empresas coloniales que recibían el encargo de fundar un asentamiento. O se les permitía explotar por su cuenta determinadas zonas de América del Norte, ¿no? El objetivo al final de estas campañas era, claro, explotar los recursos de la zona. Es decir, una política colonial en toda red, ¿no? Sí, hombre, si eres una empresa, pues no vas ahí un poco a civilizar, vas a sacar pasta. Claro, y la colonización al final era un medio para expandir los territorios, fomentar el crecimiento económico de la metrópoli. Así que el incentivo de explotar más tierras era evidente entre las propias colonias, ¿no? Al final, para maximizar el beneficio, algunas colonias también lo que hicieron fue ir especializándose. Fue el caso de Virginia, que se fue especializando en el cultivo de tabaco. ¿Y qué ocurrió? Que como la economía colonial iba tan bien, también fue haciendo poco a poco atractiva la inversión para establecer más asentamientos en otras zonas que todavía no se habían ocupado. Es decir, expandir la ocupación de territorio. Sí, la mini colonia inicial, pues vamos a fundar nuevos asentamientos, o ir pillando terrenos y demás. Y poco a poco, el boca a boca del carteo hizo que más puritanos desde Inglaterra y dijeran, pues vámonos para Massachusetts, y en poco tiempo ya se fueron estableciendo varias de las colonias que al final acabarían conformando lo que es hoy Estados Unidos. O sea que tenemos autogobierno, tenemos tierras, falta la parte religiosa que antes te mencionaba. Exactamente. Vamos a eso. Los primeros asentamientos en las futuras 13 colonias, en lo que hoy es Estados Unidos, bebían de inmigrantes, sobre todo protestantes, del norte de Europa. Sí. Sobre todo de ingleses, también de irlandeses, como antes decíamos con Nueva Ámsterdam, barra Nueva York, también alemanes, muchos, cristianos y suecos. Y como sabemos, si por algo se caracteriza el protestantismo, es por la diversidad de corrientes y confesiones que hay dentro de esta religión. Todo ese popurri confesional también llega a las colonias de alguna forma con esa gente. ¿Y qué pasaba en Europa en esa época? Bueno, pues las guerras de religión. La mitad de Europa partida en dos, entre los cristianos católicos y los protestantes. Incluyendo, por cierto, una que es la más famosa que es la guerra de los 30 años, que prácticamente es una guerra como la Segunda Guerra Mundial a nivel europeo. Es gigantesca en aquella época. Por esa razón, muchos protestantes deciden emigrar a territorios donde no hubiese tanta persecución religiosa. Oye, como aquí me persiguen, me voy a otro sitio, ¿no? Como es el caso de las colonias americanas. Y aquí es donde entra el juego los famosos puritanos del Mayflower y ese primer mito de la llegada a América de la nueva religión, por así decir. Claro, que además no pensemos que esa guerra de los 30 años era como todos los protestantes contra todos los católicos, sino que los protestantes se mataban entre ellos. Además, en Europa central había unos líos descomunales. Violentísimo, además. Se mezclaba de todo. De hecho, yo recuerdo que en el Orden Mundial tenemos un... Creo que es un gráfico del tema de los juicios por brujería en Europa. Sí, 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 sí. Y no se dan más en los... Conforme un poco a la creencia que es la leyenda negra y tal, en sitios como España o Italia y demás, que eran homogéneamente, o sea, eran religiosamente muy homogéneos, sino que estos juicios por brujería... De hecho, luego, en el Nuevo Mundo también habrá los juicios de Salem, también de Massachusetts. Estos juicios, sobre todo, y las acusaciones de brujería se daban sobre todo en zonas donde había más heterogeneidad religiosa, porque las comunidades se acusaban entre sí, intentaban fastidiarse. En Alemania, en Suiza, en Francia... Sí, sí, el gráfico está muy bien ese. Y eso se entiende más también en Escocia, o sea, donde había mezcla religiosa-protestante, ahí se leaban unas bastante curiosas. Hemos mencionado ya varias veces a los puritanos, entre los que llegan y los que dan un poco esa influencia religiosa, que además creo que es uno de los símbolos de los Estados Unidos coloniales, ¿no? Pero detengámonos un momento para explicar bien quién es esta gente y, sobre todo, por qué son tan importantes o juegan un papel tan relevante en la historia que nos toca hoy. Pues son importantes, Fer, sobre todo porque ponen buena parte de los cimientos religiosos que al final también son políticos y económicos de Estados Unidos. Hoy en día todavía continúa esa influencia, ¿no? Esta gente eran calvinistas ingleses que chocaron con la propia iglesia anglicana por diferencias religiosas y políticas y aunque estos puritanos que llegaron a las colonias fuesen una mezcla entre los exiliados y perseguidos, que es un poco la imagen que ha quedado... Sí, pobrecitos, que se vienen aquí, que les persiguen, tal. Es verdad que su fe y su forma de ver el mundo estaba bastante alejada de lo que sería la tolerancia. Eran bastante integristas, podríamos decirlo así. Precisamente, sus diferencias con la inglés y con la iglesia anglicana venían porque consideraban que estaba siendo poco protestante. Están siendo muy flojos. Una iglesia que se separa de la iglesia de Roma directamente y funda la suya es poco protestante. Y esto dicen, os estáis separando poquito del catolicismo, ¿no? Entonces, digamos que eso también les fuerza a buscar un nuevo territorio donde... Estos eran un poco los talibán del protestantismo. Sí, dentro del movimiento protestante eran los más integristas, podríamos decir. Entonces, al final, al ser calvinistas, creían en la palabra de la Biblia, pero también creían en algo muy importante que es la predestinación otorgada por Dios. ¿Qué significa esto de la predestinación? Pues que como es difícil conocer si uno ha sido favorecido de manera divina, el calvinismo acabó concluyendo que el éxito en la vida era la mejor manera de conocer si tenías de alguna forma el beneplácito de Dios. Al contrario que en el catolicismo es como, bueno, si te arrepientes al segundo antes de morirte, vas al cielo y ya está. Claro. ¿Y cómo se consigue eso? La mejor forma de garantizar el éxito en la vida era trabajando duro. Así que el trabajo era, de acuerdo con esa visión, la mejor manera de encontrarse con Dios, ¿no? Porque si currabas y te premiabas era porque Dios te quería. Cuánto daño esta gente, ¿eh? Esta gente ha hecho mucho daño. Hoy en día, sabéis que yo soy un friki del tema evangélico. Esto es clarísimamente el éxito económico, lo ves ahí, tirofado, ¿no? Esta lógica calvinista al final de ese trabajo y la riqueza es lo que Max Weber planteó que era el origen del pensamiento capitalista moderno. Si lo pensáis... Es un libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que es un libro bastante denso. Yo no lo recomendamos. Yo no me lo he leído. No, yo me he leído un trozo y agüita. Pero es un referente, digamos, básico a los libros oficiales. Estás que te dicen tienes que leer. Pero el libro metérselo entre pecho y espalda, ojito. Al final, esto es básicamente uno de los pilares de toda esta cultura del trabajo que es tan predominante en Estados Unidos, de la tierra de las oportunidades, de crear empresas en garajes, de esfuérzate y triunfarás en la vida y triunfaste. Entonces, amigo, Dios está contigo. Sí, pero es lo que te ha dicho, que ese eco llega hasta el movimiento evangélico actual. O sea, que no se queda en el siglo XVII. Beben de toda esa lógica. Claro, claro, claro. Y también más allá, la idea de que si tú trabajas duro, te irá bien en la vida y eso es porque te mereces que Dios te trate bien y así eres el bueno, digamos. Y por esa lógica, el pobre es un vago. Eso es. Claro, mereces el pobre. Claro, se justifica la desigualdad. Es que es un... O sea, analizar eso a nivel profundo también nos daría para otro capi que no esté en ese momento. Más reflexivo, más chulo, pero bueno, para otro día también. Pero bueno, más allá del contexto que mencionaba Eduardo, ¿cuál es el impacto de esta gente en el contexto de esa época, del siglo XVII? Bueno, pues como buenos protestantes, también ellos hacen su adaptación al calvinismo. Es decir, esta gente siempre, digamos que se arroga el derecho, cree que tiene derecho de interpretar la religión a su entendimiento y entonces es lo que hacen. Y los puritanos dan mucha importancia a la sencillez y a la humildad. En tanto que creían que el ser humano era pecaminoso por naturaleza, como siempre pecamos y estamos creados así, ese ascetismo, ese ser humildes, es una forma de refrenarse a los pecados y de ser mejor ante Dios. Esto es Flanders, tal cual. Es totalmente Flanders. Es Ned Flanders. Bueno, y además hay otro detalle fundamental que es la necesidad de entender la Biblia por uno mismo y esto requiere de la alfabetización de la población, de la comunidad. Es decir, que la gente pueda leer por sí misma su Biblia, que es lo que también decía Lutero en Alemania. Entonces, en pleno siglo XVII, donde saber leer y escribir no era para nada habitual entre la gente popular de Europa y el resto del mundo occidental, por así decir, ese empeño puritano tendría una influencia futuro enorme en la zona de lo que hoy es Estados Unidos. Todo lo anterior cristalizaría en una visión puritana con rasgos casi mesiánicos, por así decir. Claro, porque ellos se creían como por encimísima. Claro, nos merecemos lo mejor, tenemos una tierra aquí para que nosotros desarrollemos como queramos y leemos la Biblia como queremos y somos justos y humildes. Como sus ideas religiosas buscaban acabar con el anglicanismo. Es que a mí me costaba también, iglesia anglicana me cuesta mucho decir esa dos palabras. Los anglicanistas. Como desestalinización y cosas así. Exactamente. Bueno, como quieren acabar con los tibios, esos ingleses anglicanos, su llegada al nuevo mundo suponía una oportunidad de enmendar los errores del pasado de la religión y construir una sociedad bendecida por Dios, una sociedad nueva y mejor. A lo largo del episodio y de la historia estadounidense veremos constantes referencias a esta unión entre ellos y Estados Unidos que todavía se ven a día de hoy. Pero además es que los deseos puritanos que aunque eran muy influyentes se quedaron a medio camino. ¿Por qué? Porque como las colonias eran al final una amalgama de confesiones protestantes digamos que ninguna llegó a tener un peso demográfico abrumador. Es decir, había un equilibrio de poder entre todas las confisiones y ninguna llegó a imponerse. Muy de enfoque realista pero claro, había tantas confesiones. Sí, bueno, si analizamos la geopolítica de las religiones en las colonias digamos que había un equilibrio de poder. De todas formas, esto es verdad que se ha idealizado mucho como una época de tolerancia religiosa cuando sí que hubo muchísimos roces entre las comunidades protestantes en las colonias de Norteamérica. Lo que decía Fer de las brujas de Salem que es un ejemplo de la quema de brujas en Boston en aquella época. Y es más, no simplemente con las corrientes protestantes. El rechazo al catolicismo fue muchísimo peor en esa época. Es que hasta bien entrado el siglo XX el catolicismo no formó parte de lo que se entendía como la identidad estadounidense. Ser católico no era ser estadounidense. Eran percibidos como fieles al Papa, no a la República de Estados Unidos. Era considerado algo eso anti-estadounidense y de hecho yo creo que se le pasó mucho a mexicanos, irlandeses, estaban muy apartados. Polacos, italianos. Y no ha habido más que dos presidentes estadounidenses que eran católicos que uno es Kennedy entre 61 y 63 y Biden ahora. Sí, sí, sí. Al menos... Fijaos, si todos de origen irlandés. Sí, sí. Biden ahora ha batido el récord de un católico en el poder. Sí, a nivel de permanencia, sí. Después de Kennedy no era difícil tampoco. Sí, pero no sé de cuántos presidentes tiene Estados Unidos pero que solo dos han sido católicos y además dos en los últimos 70, 60 años. Y para Kennedy fue muy complicado por lo que tú decías, Edu, porque se le consideraba a alguien, por parte de la derecha sobre todo republicana, esta persona va a ser más fiel a lo que diga el Papa en Roma que a lo que diga la gente que vota en Estados Unidos. Porque técnicamente tú como católico tienes que seguir lo que diga el Papa. Claro. Sí, sí, no eras un fiel a Estados Unidos. Al final la identidad se construyó durante mucho tiempo en torno a esa idea de tú podías ser de la corriente protestante que quisieses. Pero era protestante. Pero era protestante. Fuera de eso no había nada. Vale, entonces aquí tenemos un poco las fichas ya bien claras y es que el puritanismo bueno, para empezar ha creado ya una fuerte identidad individualista, dedicación al trabajo y luego también influye en esa idea del autogobierno como bueno, tú te buscas la vida y vas allá a tu rollo. Y todo esto estamos ya digo, en el siglo XVII pero hemos mencionado poco la variable internacional o la más geopolítica. ¿Cómo se enmarcan estas colonias en el contexto y en los conflictos de su época que no son pocos? Bueno, hemos dicho al principio que las colonias buscaban expandirse para explotar más tierras la parte económica digamos de la historia y que la llegada de más colonos incentivaba aún más esa expansión. Llega más gente pues más mano de obra más expansión. El tema es que evidentemente en esas tierras ya vivía gente que eran los indios las tribus indias es una cosa que también la historia de Estados Unidos como que se trata de olvidar es muy importante y hay que decirlo ya cuanto antes. Así que no pasa mucho tiempo hasta que empezó a haber líos serios por no decir tortas entre colonos y los nativos. Por ejemplo en la zona de Nueva Inglaterra que es la zona norte de las colonias donde estarán Massachusetts, etc. hubo en 1675 y 1678 la llamada guerra del rey Felipe que esto yo no lo sabía pero me parece muy curioso no era un monarca europeo sino el líder indio de una tribu a que le llamaron Felipe sí la guerra del rey Felipe bueno pues ahí queda eso que el tal Felipe se llamaría pues lo que se llamase en su tribu pero esto le llamaron Felipe y a correr bueno pues en esa guerra del supuesto rey Felipe los colonos masacran y expulsan a varias tribus de la zona como por ejemplo los mohicanos muy famosos por la peli del último mohicano y el libro y esto era solamente la semilla de algo mucho más gordo que estaba por llegar yo creo que una de las tribus estas que echan en la guerra del rey Felipe creo que son los mismos que ayudan a los colonos lo que crea el mito de acción de gracias que son que los indios ayudan a los colonos y tal a pasar como uno de los primeros años y tal pues luego al tiempo los colonos dicen sí sí te vas a cagar y les echan de sus tierras todo bondad un tema que también es interesante que luego también encontraremos más en detalle que es que también los indios entre ellos están peleados en muchos casos hay muchas tribus enfrentadas con otras entonces se alían con los colonos europeos para luchar sus propias guerras indias y eso también les acababa masacrando como por ejemplo pasó en México con los españoles y bueno pensemos que las colonias pertenecían a grandes imperios a menudo en guerra entre sí Francia y Reino Unido por ejemplo y entonces los territorios de ultramar las colonias también participaban en los conflictos cuando Reino Unido y Francia se pelean en Europa también se pelean los colonos que están en Norte de América era el niño que te va a dar patadas en la espinilla sí te molesta pero te puede llegar a molestar un montón y en América del Norte a finales del siglo XVII hay colonias inglesas también hay francesas y también hay presidencia española en el sur en Florida claro es que hay además tenemos un mapa de esto yo creo que tenemos un mapa de la colonización de Norteamérica de cómo estaba repartido sí 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 es muy bueno porque hay que tener en cuenta cuál era la situación de Norteamérica en esa época los británicos tenían las 13 colonias en la costa este de América del Norte al norte los franceses tienen Canadá y luego al sur los españoles están en Florida y al oeste tenemos los montes apalaches digamos que esa era la división un poco ahí encajonados claro pero qué pasa que los británicos buscaban expandirse hacia el oeste cruzando esas montañas pero ahí se encuentran que los franceses ya están descendiendo hacia el sur desde el norte desde Canadá y las tribus indias que empezaban a temer que los colonos británicos les quitaran sus tierras lo que hacen es por lo que sea se harían con los franceses para frenar el avance de los británicos para hacer de tapón claro por eso los conflictos que estallan a partir de ahora serán conocidas como las guerras francoindígenas porque había una alianza entre franceses y los nativos americanos pero no era algo propio de Norteamérica sino que al final era el equivalente americano de una guerra entre grandes potencias europeas como estaba diciendo Blas es decir digamos que eran unas guerras proxy ahí en el territorio entonces al final es verdad que ninguna de las tres primeras guerras francoindígenas resolvió el problema de la expansión colonial y la chicha lo gordo estuvo en la en la última de estas guerras que es la francoindia y va de 1754 a 1763 y yo os diría que es la semilla de lo que vendría a ser la revolución estadounidense que es la